¡Ganada! 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 ¡A lo que cantamos nosotros! ¡A lo dejo! ¡Ganada! ¡A un cuar, a un cuar y con el alma! ¡Den mis sabores! ¡Si tú me dejas de amar! ¡Tan triste eres hasta el mayor! ¡Si tú me dejas de amar! ¡Ganada! 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 Naciendo ella, me pide la montaña Oye, no estoy regalando, perdurosa, así me extraña Oye, yeh, 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 yeh ¿Me repos en mi abuelo, que me pade cárcel? ¡Gracias! 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 donde la esperanza crece yo tengo un pueblo dos veces ahogarme en el mismo reino ayy 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 que ahora traje esta libre de lo que nos tenemos ayy 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 Y por cada cuerpo a la piel de tu luz Menos dejes que la oscura Y por cada cuerpo a la piel de tu luz Por otra cosa, no te dejarás Gracias, Dios mío ¡Venme con pasión, Dios mío! ¡Venme con pasión, Dios mío! Porque mi vida no es vida Busco en el hueco salida En este mundo sombrío Vivo un triste abanillo En ese día de venir Ya nadie me ve reír Ni cantar por los caminos A veces que mi destino No, yo no sé No, 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 no Me voy a reír No, 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 no No, 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 no Me voy a reír ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!